Ah, termina Ducelia, a ver, a ver, va a terminar Ducelia, sí, va a subir, eh, ¿les parece para ahorrar tiempo en lo que termina hacemos el reclamo? Ya yo, quiero por favor, dime, mientras Ducelia va terminando y tocando la campana, por favor la campana Ducelia, a ver, vamos a la formalidad, muy bien, dime Rafa. Hay una orden de producción del productor de Juego, Valerie, que no podemos acomodar la campana de ninguna manera, como toca, si se queda moviendo, se queda, y Alejandra, que creo que está pensando más en su relacionamento, en su relación, no sé, arregló la campana antes de salir. Oye, Rafael, estás enamorado de mí, ¿qué te pasa? No, 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 ya déjame en paz, ya me estás cansando, de verdad, ubícate. Ahora entendiste, ¿entendiste por qué te saqué de este equipo? Yo sé que tienes miedo, yo sé que tienes miedo porque tu mujer es tan débil y te lo escuché que lo dijiste atrás de los camerinos, está bien que tengas miedo, pero tampoco te lo agarras conmigo, te voy diciendo, ¿ah? Escucha. Te voy diciendo que toda la vida los que compiten en el juego pueden tocar la campana. Entienda por qué te saqué de este equipo. No, entiendan, no, entiende. ¿Por qué comete error? Puedes ver la imagen, por favor, antes de salir a Alejandra, está acomodando la campana. Pero, espérate, la regla era que nadie del equipo podía tocar la campana, pero a Alejandra le tocaba salir. No hay ningún problema en que Alejandra la tope. No puede, no puede. Y era el turno de, pero Piero, era el turno de ella. Si no, si no sabe la regla, sal, sal. No, la regla, la regla era, sí, sí la sé porque Valery se acercó, que nadie del equipo podía acercarse a tocar la campana, pero Alejandra estaba dentro de la línea. Sí, no. Ella vio la campana moverse y la agarró. Ya hablaste, yo te voy a explicar. Cuando una persona toca la campana, se mueve la campana. Un orden de producción es, no puede acomodar. Mientras a la persona anterior, Alejandra, estaba compitiendo, Alejandra acomodó la campana para facilitarla. A ver, Rafa, lo que pasa es que en los ocho años que hay de programa, siempre se ha podido acomodar la campana. Recién ahorita, en la ronda anterior, vino Valery y nos dijo lo de la campana, pero nosotros creímos que los que están afuera y no están jugando, no pueden acomodar la campana porque eso es lo que estuvimos haciendo. Entonces le dijimos a Alejandra, que como era ella la que seguía, que ella parara la campana. Eso fue lo que dijimos nosotros. Claro. Es una regla, Pidero, que acaban de marcarla ahorita después de ocho años. No, eso lo entiendo. Siempre se ha podido manejar la campana. Eso lo entiendo. A ver, chicos. Esto fue lo que estamos a ver. Amor. Amor. Ros. Vamos ver.